Para no hacer el video tan largo Les dejo todo en la descripción Para que se pongan al corriente de la noticia Y que no tengan que explicarla mucho Solo eso Vean la descripción Y todo eso Ahora si, vamos con el video Vamos allá Y que onda chicos Estamos aquí con un nuevo video Para que les también les traigo un video más Y también les traigo un video más de que su opinión El día de hoy vamos a hablar sobre El tema de Oh Dios mío, ya olvidé como se llama Devon Erikson se llamaba Devon Erikson Vamos a hablar un poco sobre el caso de Devon Erikson No lo voy a escribir Les estaré dejando en la descripción un video Que habla más o menos de la situación Y un video que habla más desde el punto de vista De la escuela, de los participantes Los estudiantes y todo eso Primero, vamos a escribir un poco A Devon Erikson y sus Motivos, verdad Después vamos a mentir algunas Algunas cositas que la gente estaba diciendo sobre él Y tercero Pues el punto picante De toda la situación Que es ¿Por qué la gente lo defiende tanto? Y todo eso Así que Empecemos Aclaro que el video lo estoy haciendo un poco espontáneo Así que no me regañen por favor Bien Primero Devon Erikson Tenía un ayudante Tenía un amigo Que es Alec McKinney Queden eso ahí Y lean por favor la noticia Que les estaré dejando en la descripción Otra vez Bien La situación es que Devon Erikson Es un Músico Actor Actor Y criminal Se le acusa de un Tiro Teo Lo digo así Porque Youtube Se pone feo ¿Verdad? Se le acusa sobre eso En una escuela de Estados Unidos ¿No? Ya saben lo de Mira Es un meme Realmente es un meme Esto de Del chico solitario De no sé qué No sé cuánto Que hacen el piu piu En las escuelas Es un tema bastante serio Que se ha vuelto un meme Por lo Por lo inquietantemente Recurrente que es ¿No? Es algo que sucede bastante seguido En las escuelas de Gringolandia Les recomiendo Los que tengan Netflix Les recomiendo un video Que se llama Un Un Video Película Un corto Sí un corto Les recomiendo un corto Netflix Que se llama Si algo me pasa Los quiero Es muy hermoso Es muy chulo La verdad Quiero que lo vean Está muy bueno Y hablo un poco sobre Cómo los padres Pasan en esa situación Pero dejando de lado eso Don Edson Ya tenía un poco De antecedentes penales Que tenía Treinta casos En su contra Creo que veintiocho Son por intento De homicidio Y los otros dos No me acuerdo por qué Pero el tipo O sea ya Ya desde antes Ya era un Un tipo bastante peligroso Tiene una personalidad Bastante controvertida Y ese típico Tipo Egi de Ay Estoy en contra del sistema No sé qué No sé cuánto Ah Yo soy único Y detergente Y todo eso ¿Verdad? Lo que hizo Está mal Veas por donde lo veas Y ahorita voy a hablar Sobre Sobre sus Lo que hizo Como tal ¿No? Ahorita estoy escribiendo Un poco El cómo es él Y la situación Y la situación En la que vivió El tipo Pues entró A la escuela Empezó El piu 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 Un estudiante Un estudiante Que ahorita Ahorita les voy a poner El nombre en pantalla Porque me deshonor La verdad Un estudiante Lo intentó detener Y le dio tiempo A los demás Para agarrar Por la noticia Que yo leí Él le dio tiempo A los demás Para que entre todos Lo agarraran Y lo detuvieran ¿Va? Para no crear Un problema más grande Que creo que Habieron como Seis heridos Ocho heridos No recuerdo bien No me lenchen Por favor Lean la noticia Y el estudiante Que hizo eso Pues falleció Tristemente ¿No? Yo realmente Antes que nada Me gustaría decir Que el chico Es un héroe No cualquier persona Viene y dice Ah saben que Voy a sacrificarme Por este montón De gente No todo el mundo Hace eso La verdad Probablemente Yo no lo hubiera hecho Porque da miedo Es una situación aterradora Tú estás estudiando Feliz de la vida Ah sí La escuela Esa es la tarea Y en eso Tiene un tipo loco Patea la puerta Y empieza Bum 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 Para todos lados Es un tema Bastante serio Y trataré De tomármelo Con esta seriedad Es algo bastante Bastante fuerte Uno de los motivos De Deon Erikson Pues puede llegar A ser el bullying Que sufría Porque realmente Es curioso ¿No? Pero en este tipo De situaciones El peligro mayor No viene de los bullings No viene de parte De las personas Que hacen daño Viene de los inocentes No vienen de los Que sufren el bullying Hay un mito Que después voy a explicar Que dice Que sufría de algo más Un tipo de acoso Diferente Pero no Realmente El chico Como que Lo que le di por ahí Dice que sufría De bullying Porque era flaquito ¿No? Porque era chaparrito Era como el Kisu ¿No? Que Kisu Es tu esquelético En plan Todo 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 Slenderman ¿No? Y sufría de bullying Por eso ¿No? Pero fuera de eso El tipo era Me imagino Que era bastante Agradable A vista En su personalidad No lo sé No creo Porque se nos Se nos define Como una persona Un poco Controversial ¿No? Alguien que es Oh sí Mío No Tú Tú Yo Bien Y un poco Hardcore ¿No? También se nos dice Que está un poco En plan contra la ley La justicia Lo típico ¿No? Que realmente Estas personas Son personas Que han sufrido mucho Y que han Terminado haciendo Cosas muy Muy malas No justifica El sufrimiento No justifica Realmente lo que Haya hecho Porque al final Si yo sufro Por algo Que no es mi culpa Pues realmente No puedo yo Tratar de tomar Justicia Por esto No puedo yo Decir Ah bueno Entonces voy a hacerle Daño a los que me hicieron Sufrir Porque lo único Que esto genera Pues es más lío Más violencia Y al final No se genera Una justicia real Sobre todo esto ¿No? Vamos con Con los mitos Que la gente inventó Ok La gente estaba diciendo Por ahí Que Que Debo De Erikson A ver El chico Dijo que era Abiertamente homosexual Y el McAllen No me acuerdo Cómo se llamaba El otro Su compañero Dijo que era Transgénero Lo agregó Abiertamente Y muchos medios Mayormente El tiktok Porque tiktok Es como que Oh si Defendamos criminales Estaban diciendo Que él Solamente se defendía Por Por su Por ser parte De la comunidad LGBT ¿No? Mira A mí me da Completamente igual Seas gay Seas lesbiana Yo no sé A mí me da igual Eso Cuando hablamos De un crimen Si tal vez tú A ver En dado caso Hubiese sido cierto Que es mentira O sea El chico No Como ya les expliqué Uno de sus posibles motivos Es que le hacían bullying Porque era flaquito Y era bajito No porque fuera gay No No fue por eso Que él empezó A hacer eso ¿No? Pero en dado caso Hubiese sido Porque hubiera sido gay Igual está mal Igual está mal Si se burlan de mí Por ser cristiano Igual estaría mal Que yo viniera Y les hiciera daño Si se burlan de mí Por Porque me gusten Los panes con queso Igual estaría mal Que yo les hiciera daño Da igual Da igual Da igual lo que sea Que esté representando Si yo soy feminista Escuchen esto Si yo soy feminista Y lucho Por Disminuir la violencia Hacia Hacia las mujeres Yo no estaría haciendo un cambio Generando violencia Contra otras personas Da igual lo que estés defendiendo No puedes hacer un cambio De forma agresiva De forma violenta No Hay manifestaciones pacíficas Hay otras manifestaciones Y era un mito Que la gente se inventó Para No sé Para defenderlo Quizá En plan Si es que Porque era hate Le hicieron daño Una mentira Si es cierto Que hoy en día Es un poco tabú Esto De en plan La comunidad LGBT Algunas personas De en plan No si Te vas a ir al infierno Desgraciada Y les echa mucho Mucho hate Es un hate No necesario Bastante Tonto Bastante absurdo Y ridículo Y todo eso Otro mito Que Que se generó Es que el tipo Hizo La Mazanza En traje de furro Cosa que También es mentira De hecho Las fotos Y las noticias Que habían dicho Que era Que había hecho todo En traje de furro Son de un youtuber O sea Son de un youtuber Que se había vestido De furro Y Y la subió Sueltos internet Y alguien dijo Ah sabes que Vamos a agarrar Y vamos a decir Que aquel lo hizo En traje de furro Para decir que son furros Y que los furros Son malos Hay en plan También echándole hate De hecho me cae mal Y es despreciable Esto que Un grupo de personas Con el fin de De atacar a una comunidad No como lo es Atacar a la comunidad LGBT O atacar a la comunidad furry Inventen historias Inventen cosas Datos Falacias Que realmente una falacia es Hacer pasar Lo que yo digo Como hechos científicos 100% real No fake Que no puede ser debatido Eso es una falacia Y hacer pasar Esos tipos de información Como falacias Solamente para Echar hate A una comunidad Bastante horrible Es como que yo diga Todas las feministas Son pro aborto Todas las feministas Quieren destruir al hombre Todas las feministas Esto O sea No se puede realmente Siento que es un hate Injustificado Y Que a la gente Aún le toca Que aprender A ver Investigar un poco Por eso yo les digo Que no me gusta Tanto escribir Yo las situaciones Porque yo me equivoco Mucho más De lo que me gustaría Incluso cuando investigo Me cuesta mucho El hablar de un tema Si no tengo un guión O sea Yo claro De forma espontánea Puedo contarles un poco La situación Pero siempre se me olvida Una que otra cosa Y para no desinformarlos Pues prefiero Que lean las cosas Según Según los hechos De una persona Un poco más profesional Ahora ¿Por qué le están defendiendo? Mira Como te digo Muchas personas Le están defendiendo ¿Por qué? Porque supuestamente Era justicia De parte De De que le hacían bullying Cosa que es Injustificado Como Porque Ya lo he explicado antes No vas a hacer nada Generando injusticia Para defender De forma justa No vas a hacer nada Otra razón Por la cual Lo estaba Defendiendo Es porque Era atractivo Y esto es porque Una feminista Había dicho Que le parecía guapo Y que tenía que liberarlo Y había un montón de gente Que decía Ah sí Pero es que es un papucho Y tiene que liberarlo Y cosa que también está mal Porque como te digo No tienes que definir A una persona Por qué tan atractivo sea Yo puedo ser muy muy guapo O muy muy feo Que eso no afecte en nada En si soy buena O mala persona En si he hecho algo bueno O si he hecho algo malo Da igual Si es LGBT Da igual Si es cristiano Da igual Si es ateo Da igual Si es Da igual Da igual Eso da igual Porque yo he visto cristianos Que son unos hipócritas Que Que no Que no dude Y le hacen dar Hacen que el cristianismo Parezca una falacia Yo he visto ateos Que son muy muy buenas personas Que te hacen parecer Que el ateísmo Te hace buena persona O sea Yo he visto tanta gente Y tanta variedad Que ya es ridículo Es ridículo decir Que porque te gusten hombres Que porque te gusten mujeres Automáticamente sos buena O sos mala persona No tiene sentido realmente decir Ah como yo tengo Como yo tengo esa moda de auto Automáticamente soy furro Y automáticamente soy mala gente Y voy a asesinar personas No tiene sentido Es una situación bastante hardcore Bastante intensa Y al menos yo considero Que las personas Que han actuado De esta forma En tratar de defender a alguien Por el como se ve O por lo que le gusta No son personas realmente Cuerdas No son personas Que están viendo Realmente la gravedad De la situación Porque Creo que hoy en día Nos hemos Nos da un poco igual Lo que es la matanza El sufrimiento De la gente Son muy apáticos Porque es como que Ah si Se murieron 7 personas Que mal No que triste Ya no Antes era como que Ay no se murió Fularito Porque Se cayó Y se vio de jeta Y se murió Y hacían un gran alarde Por eso Y ahora es como que Ah si Se murieron 7 mil Gente Nice Creo que tenemos Mucha apatía Ante este tipo de situaciones Que no deberíamos tener Y tomar en cuenta Más que una vida humana Son 15 20 años De estudios 15 20 20 A 30 años De trabajo De los padres Y aún así Hay padres Que a los 50 años Siguen ayudando a sus hijos Al amor De muchas personas Todo lo que esta gente Realiza O sea Una vida realmente Es mucho más Que solamente El tiempo Que ha vivido Por eso es que Da igual Si el niño Tenía 1 o 2 años Porque estamos hablando De lo que pudo llegar A haber hecho Si Pudo haber sido Un desgraciado Que le pudo haber Hecho daño a la humanidad Así como pudo haber sido Yo que se El que cure el cáncer Y todo eso En conclusión Gente Por favor Quiero que tomemos En cuenta más Esto de investigar No el tomar Un poquito más De iniciativa Por investigar Este tipo de temas No Y no quedarnos Con la primera cosa Que nos digan ¿Verdad? También un poco De analizar Las personas No tanto Por lo que les guste No tanto Por lo que sean Sino más Por lo que hacen No juzgar No juzgar un libro Por su portada Sino juzgarlo Por su contenido Y yo realmente Es lo que tengo Con la música Actualmente me gusta He de admitir Lo he escuchado Canciones de reggaetón Que me han gustado El ritmo Porque es un buen ritmo Es un buen Es un buen Es un buen Es un buen ritmo Es movido Y es agradable Y todo eso Más no me gusta El reggaetón Por la mayoría De contenido que posee Es así Si una canción Por más linda Que sea Por más hermosa Que sea Me está hablando De que tengo Que asesinar A 70 personas No es un contenido Apropiado Para mí Hay que juzgar Las cosas Por el contenido Y no tanto Por el regalito No tanto Por la cajita Del regalito Si te gustó El video Lo siento Se habló un poco Serio Y todo eso Pero es un tema Serio Y hay que darle Honor a que Honor merece Y nuevamente Les estaré dejando Una foto Y el nombre Del chico Que falleció Si te gustó El video Dale like Suscríbete Para no perderte Nada de mi contenido Activa la campanita Para que te lleguen Notificaciones Cada vez que suba video Comparte Lo que es muy importante Que me ayudas a crecer Y sígueme En mis redes sociales Que están ahí En abajo en la descripción La música de fondo Cualquier tipo de música Que usen el video También la dejaré Abajo en la descripción Y todo eso Yo hasta aquí Lo voy dejando Y sin más dilación Yo aquí lo voy dejando Hasta la próxima Y Y Shairo ¡Tut!